Amigos y amigas ya estamos otra vez con ustedes papá cocina y compañía de su carne señores para hacerles un guisito que cada vez que hago estos guisos es un boom es un boom, le gusta a todo el mundo, no se porque mucho lo será será porque son baratos o porque son buenos, pero le gusta a todo el mundo vamos a hacer un estofadito de patatas con costillas de cerdo auténticas de las que me da mi amigo los de la chafira, baratas y bien buenas sin nada de corteza, la corteza me la quita enterita, sin nada de corteza la paga es un poquito más caro pero merece la pena la verdad, está muy buena y aparte me la llevo la corteza porque la uso después para hacer un cocidito o otro guisito señores, vamos a bajar el vídeo para que ustedes lo vean directamente porque estoy convencido de que esto va a ser un boom también para ustedes y para mí al mismo tiempo, señores el estofado de patatas, señores, con costillas de cerdo costillitas de cerdo y coliflor, señores, que está aquí lo vamos a hacer directamente porque esto, aparte de ser muy barato, es muy fácil hacerlo, señores muy fácil, muy fácil, muy fácil para ello llevamos 4 costillitas de cerdo 4 costillitas de estas que las vamos a partir ahora mismo, señores ya veré que cosa más, más buena y más, más sabrosa les queda ¿eh? tenemos un kilo de patatas aproximadamente, señores una hojita de labrel dos cebollitas medio puerro medio pimiento dos o tres ajitos de... que ya les tengo cortaditos en láminas todos, señores dos tomatitos chiquititos, señores que los tenía y las neveras se iban a atropear y digo, bueno, los voy a usar normalmente uso el bote, pero los voy a usar un poquito de pimienta que le vamos a meter directamente a las costillitas, señores y la coliflor, señores y la coliflor la coliflor esta sí la vamos a cocer entera, señores y este poquito de leche que se le vamos a echar a la coliflor para que no salga negra, señores evitará no cambie la menor duda, evitará algo se pondrá, pero evitará aquí tenemos un poquito de vino blanco que también se lo vamos a añadir, señores y aquí tenemos un caldito que ya le he levantado, señores de ave de pollo en este caso que tenía en la nevera que también se la vamos a comprar para darle el gustito final con todo esto, señores les salen unas patatitas calentitas ahora con el frío que hacen esos fríos por ahí no tanto como aquí en Tenerife pero por ahí hace un frío aquí también está ahora está ahora fresquito pero en Madrid en el norte se comen unas patatitas de estas calentitas señores es un verdadero manjar un verdadero manjar si a todo esto le añadimos un poquito de chorizo para que le dé un poquito de más vigor fuera de lo normal yo no se lo voy a poner pero es fuera de lo normal ya verá señores le voy a colgar aquí el vídeo otra vez para que ustedes me sigan los pasos directamente porque es que es curioso es que esta vida es curiosa en cantidad es muy curioso me para una mujer ahí abajo señores y me dice tú a todos dices que es muy fácil hacerlo a todos dices que es muy fácil hacerlo pero joder yo me pongo a hacerlo y no me sale es nada más seguir los pasos nada más seguir los pasos señores para ello señores lo frecadito que vamos a hacer va a ser echar un poquito de sal para la coliflor eh le hemos puesto aproximadamente un litro un litro y algo de agua del cabillo eh indorablemente señores aquí si vemos que tiene algo de de chiquita se la quitamos eh le echamos la leche señores un chorrito pequeño de leche tampoco le falta que se pasen ustedes esa leche eh es con el fin de que no se quede blanda es que no se quede negra perdón eh y le empezamos a quitar los cogollitos estos que tiene por alrededor esta no quiere decir que la vayamos a ensar entera pero si la vamos a cocer entera porque si no la que se deja usted en la nevera con seguridad que se le va a estropear y esto tiene cuarenta mil formas de poder hacerse señores a mi por ejemplo me encanta con bechamel me encanta con con un poquito de aceite eh que me han regalado aquí una botinita que ya está ya está en las últimas pero esta botinita que me han regalado es fuera de sede es virgen de estas selecciones selección eh es de aquí de la laguna y está fuera de lo normal la botinita que me han regalado esa me la como yo poquito a poco y me encanta esto con aceite y vinagre me gusta muchísimo señores a mi mujer no le gusta tanto a mi mujer le gusta más rebozada ¿síbe? que también está buena con harina rebozada con harina y huevo y a freír después de estar cocida claro y está ¡buah! y está que te come lo que no está escrito señores metemos la coliflor le quitamos el magullón este que tenemos aquí grande que no lo puede para nada en absoluto ¿eh? sacamos la tapadera y tapamos señores una cosa que tenemos ya en marcha ¿eh? metemos un poquito más de fuego a la a la grande que tenemos aquí y automáticamente los primeritos que vamos a hacer señores los primeritos que vamos a hacer son estas cuatro costillitas que tenemos aquí quitamos el platito y quitamos el platito ¿eh? y las vamos a insalar directamente ahí enteras la vamos a meter un poquito de pimienta ahí y las tiene usted de arrumo mejor ¿eh? le da mejor sabor la damos la vuelta a las cuatro le metemos otra vez pimienta por el otro lado ahí y ahí directamente y a guardar ya se la hemos puesto a guardar poquito de sal señores y al y al fregadero que si no está muy partimos en cuatro si podemos o en tres ¿eh? porque hay que saltar los huesos que hay ¿eh? está entera está entera esta en cuatro y tres porque esto ya es hueso pero no se la vamos a quitar no se la quitamos porque eso significa significa señores que es muy bueno ¿eh? le da un gustito algo fuera de lo normal de bueno la metemos una a una para que no le cuesta directamente porque si la metemos todas a la vez el aceite no le ha de decir que empiece a cocer ¿eh? las vamos a saltear nada más nada más que un poquito las vamos a saltear sacamos dos de los chicos de las cuchara mejor para saltearlas ¿eh? vamos a sacar aquí un cuchillo que tenemos para ahora después cortar las patatas engajos señores para que engorde un poquito la salsa que yo no sé hasta aquí mucho engorda la salsa pero bueno yo el caso que tengamos un lado hacerla así y lo hago si ustedes no lo hacen en casa no lo hagan que yo creo que me engorde la salsa sino que la prueba verán como engorda la engorda un poquito algo engordará no cada duda porque alguna piscita de los laterales se les saldrá pero no es para no es para tirarse todo el dibujo esta es la realidad señores primer punto como ustedes han visto ¿eh? metemos aquí la metemos directamente las costillas ¿eh? que se doren un poquito en el momento de salir un poquito lo vamos a meter señores un platito por aquí es este y la vamos a sacar para pochar directamente todo esto que tenemos aquí ¿eh? mientras tanto partiremos la patatita en cuatro como les estoy diciendo y en el momento que este esté pochaito metemos el tomate y el vino le damos un saltadito le metemos la hojita de laurel teneres y lo dejamos a coger directamente les voy a decir una cosa les voy a decir una cosita ¿eh?